Las cosas claras para la paz. Este viernes, la ciudadanía tiene una cita en el Prado para festejar los 15 años de las cebras. Habrá música, baile y exposiciones, entre otras actividades, desde las 10 de la mañana. Invitamos a toda la población que nos quiera acompañar ese día para festejar los 15 años de las cebritas. Y además, vamos a poder estar exponiendo los trajes antiguos, desde el inicio, desde el 2001, hasta, como ha podido ser, digamos, la evolución del traje. También vamos a hacer una exposición fotográfica. Representantes del control social de la zona sur pidieron soluciones inmediatas a la crisis del agua y anunciaron que verificarán el estado de la represa de Jampaturi. Ante la escasez de agua, la Comuna estableció horarios para que lavadores de autos realicen su labor de 9 a 11 de la mañana y de 3 a 5 de la tarde. Las postulaciones para los centros infantiles municipales se reciben en el Centro Multipropósito Camacho hasta el 16 de diciembre. Las cosas claras para la paz.